Mío, mío, mío... ¿No crees en mi vida que no fuera? ¿Del tuyo hacia mí no? Si quiero hablar conmigo, voy a quedar en las cosas porque... ¿No sé, pero la vivís cagando? No, no te cagas nada más. No me gusta nada más. Me gusta algo. Quiero recuperarte algo. Tengo límite. Por vieja, tengo límite. Ahí llevo la regia. Ah, te venía a buscar, parece. No te encontró allá. Por favor, controlate. ¿Por qué traes un tema que no es de nuestra importancia? Acabas de hacer documentales de mierda que no tienen nada que ver, gorda. Así que todos te pueden necesitar. Mira, vos acá pasas ahí y ya te hacés cargo de cosas que no... Oh, que ya estoy así. Entonces no hay... Basta, no alimentes eso. No tienes sentido. Basta, no te vas a hacer tu jugo, no te trata el sueño. Amiga, amiga, amiga. ¿Puedes calmarte? ¿Puedes calmarte? Vamos a hablar para allá, por favor. Déjame, suéltame, suéltame. Déjame, puto, puto, puto. Basta, basta. Basta, basta. ¿Qué? ¿Qué me trataste así? Déjame, suéltame, suéltame. Me das asco. Me das asco. Anda a calentarle la sopa a la otra, nami. No, no. No he hecho nada. ¿Todo el puto mundo defiende sus relaciones, güey? Y tú vayas de... Pero pregúntale a todo el mundo, entonces, lo veo que defiende sus relaciones al pedo, las que es imposible, inclusive, de arreglar. Y están todos jugando, se todos respetan, todos dejan de ir a fiesta, todos dejan de hacer cosas. Él no. Ahí está. Vaya, 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 no más. Bájale, no es mío, por favor. Vaya, vaya, vaya. Cometela bien comida. Basta. No adelantemos. Basta, por favor. No tiremos esto a la mierda por esto. ¿Y qué más quería hacerme? ¿Qué más tengo que ver? Nada, bebé, el avance, lo que te quiero, el amor que tengo. ¿Cómo voy a creer si lo único que veo es que así es lo que querí? Cuando te dije lo del voto, te dije al momento de votar esta mina y no votaste por esta mina. Y después cuando te pongo por qué votaste por Rubik y te decía un voto regalado que cae de idiota, para decírmelo así por defender a la hocha y no prestarme ropa a mí. No, no fue ese el motivo. Y lo de tatón lo entiendo porque nadie quiere votar a tatón. O sea, alguno. Ese no fue el motivo de mi voto, gorda. Sí, porque la gente me fue a mí, por favor, la gente me va a meter a mí. Entonces, si tú quieres estar lindo con ella, si te pones para allá, ¡ay, no! De lo voy a repetir por la andésima vez. No, no, no. Es lo que haces. No, yo hago un montón de cosas. Cada vez que me doy vuelta, aprovecha y voy a avanzar en mi cuerpo. Por favor, no me dejes hablando solo. ¿Pero qué mierda más quiero? Estoy a todo solo, me siento mal, no quiero sentar, no quiero estar hecho... Después te llega algo de la muerte. ¡Me pide más, Joaquín! Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis palabras saben que se llaman tú Solo por eso tú me ves a ser en tu corazón Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos